De Fama Internacional Abierto res de los llanos, los escoltados fueron y la man Serían las tres de la tarde, en la iglesia se encontraban Cuando llegan los soldados, el silencio quedaba El oficial militar, les grita entreguen las armas Jota te estaba sereno, con su pistola fajada Sabía que estaba rodeado, nunca perdió la calma La oficina Javier Torres les contesta, yo no creo que me desarmen Traigo gente preparada, porque deben de cuidarme El pleito no es con ustedes, solo vengaré mi sangre El mocho, picho y roberto, con sus pernos empuñados El compa Lolo y el mudo, ay que bonito accionaron Rifándose por el que, los soldados desarmaron La gente quedó asombrada, por el valor del amigo Le atoró a los militares, yo sé que hay muchos testigos Andan en tierra y por el aire, cuidando sus enemigos Gracias por ver el mundo Gracias.